Después de tantos años luchando por un estado presente en los problemas cotidianos de la gente, ha llegado el día. El cambio es hoy y estaremos a la altura de lo que exige nuestro pueblo, poniendo toda nuestra experiencia, ideas y energía para ir juntos hacia el Chile que siempre soñamos. Con tu voto, el cambio es hoy. Un congreso para el nuevo Chile. Yo marco por el cambio.